...gráfica porque hasta el día de hoy... ...sigo con ustedes. ¡No más! ¡No más! ¡Hasta pronto, chiquillos! Es la gráfica que hemos querido armar con el equipo y la verdad es que encuentro que es notable tener que la posibilidad de decirle al público que me voy de este programa a través del mismo espacio, haciéndolo como una exclusiva. Ya ustedes lo saben, los medios de prensa lo han comunicado durante estas últimas 24 horas. Hoy es mi último intruso. Y no me pongan ese pianito, porque me pongo triste, porque me emociona. Porque la verdad es que quiero decirles con todo cariño, mirándolos a los ojos, que han sido cinco años preciosos, ha sido una etapa muy importante en mi vida. Me siento realizada, me siento contenta, agradecida de toda la sintonía y el cariño que ustedes nos han brindado porque han sido un público fiel, cariñoso. En estos últimos cinco años de mi vida he podido conocer gente preciosa, compañeros de verdad, de una calidad humana única, que me han hecho transformarme en una mejor persona. Y quiero quedarme con eso, quiero quedarme con esos recuerdos, con lo que hemos construido todos y cada uno de nosotros aquí en Intrusos, y decirles a ustedes en la casa que estoy feliz. Queridos míos, esto es solo un hasta pronto, no me retiro de la televisión como algunos lo han dicho. Y de verdad estoy muy, muy agradecida por el cariño que me han brindado. De verdad que sí. Sego la palabra. Oye, nada, es difícil el momento. Yo, Jenny, te quiero dar las gracias. Bueno, ya nosotros estuvimos todos conversando, también hemos tenido la oportunidad de hablar los dos. Nada, te quiero dar las gracias por la ayuda, te quiero dar las gracias por los consejos, por estar ahí siempre, no solamente en las buenas, sino que también en las malas. No solamente me has ayudado en mi estadía acá en el panel, sino que también en otras cosas. Y creo que Osvaldo lo dijo en un momento dentro de nuestra intimidad, eras como una mamá que siempre se preocupaba de nosotros, sin recibir nada a cambio. Simplemente porque a ti te nace, a ti te nace porque independiente de si podemos algunos tener problemas profesionales o no, acá se arma un equipo, se arma una familia y hay de verdad muchos sentimientos personales. Tuve el agrado de conocer también a parte de tu familia, a tu marido, y de verdad que son una familia espectacular, yo te lo dije. Y no me cabe duda que sales de acá y pega vas a tener el tiro porque de verdad hay rabia, es una energía y una buena onda y tan buenos sentimientos que eso se devuelve en la vida y simplemente darte las gracias por todo para que también hablen mis otros compañeros. Gracias, Roberto. Me llega al corazón tus palabras y de verdad que es todo recíproco. Te quiero mucho ir. Muchas gracias. Es difícil hablar ahora porque estamos todos como sensibles, con pena, Jenny, pero tú sabes que yo te quiero mucho, que hemos construido una amistad, te valoro profundamente, sé que eres una mujer llena de luz, llena de vida, de alegría, te admiro como, te lo dije también fuera de cámara, te admiro como persona, tienes una familia maravillosa que he tenido la oportunidad de conocer, te admiro como profesional, creo que diviertes a la gente, te preocupas de entretener, te preocupas de entregar un mensaje que sea positivo, como comunicadora te admiro profundamente también. Y me da mucha pena que nos vayamos a compartir nuevamente este plató, pero uno nunca sabe en la vida si nos encontramos en otro lugar, en otro plató, porque esta vida da muchas vueltas, pero estoy profundamente agradecida de haber trabajado contigo, tú sabes que te quiero, te adoro y también de hermosos gestos que tuviste durante este tiempo, de cariño, hay cosas que son cotidianas, que cuando uno se levanta y viene a trabajar, encontrarse con una persona que te hace bien, es increíble. Y tú me has hecho muy bien en este año que he trabajado contigo, así que muchas gracias Jenny por todos los gestos de amor que has tenido conmigo. Gracias Nati, también te agradezco a ti y agradezco todo. Hoy día en la mañana me levanté con esa intención a meditar, a darle las gracias a Dios por haber tomado esta determinación. Es una decisión difícil porque cuando uno quiere mucho a la gente que la rodea y los quiere a ustedes, decidir cambiar, decidir buscar una nueva oportunidad, es una decisión valiente. Pero la vida está hecha de eso, son pruebas que uno tiene que tomar y con hidalguía avanzar. Jenny, quería decirte algo, ya vamos a seguir con la palabra, porque hemos dejado un tiempo considerable para poder hacerte cariño como tú mereces. Desde ayer, nuestro público, que sabemos, luchamos durante muchos años por eso, para que el público fuera parte del programa a través de las redes sociales, desde ayer nos han escrito, ¿para qué te voy a mentir? De todo. Pero hay harta gente que te quiere mandar harto amor ahora, como por ejemplo Iván Enrique, que muchas veces ha opinado, y dice, reina madre de la farándula Jennifer Warner. Los cinco años de intruso en la red, reviviste el programa con tumor y buenas energías, éxito en todo. Y de eso, Jenny, te lo juro, hay miles, miles de mensajes. Muchas gracias. La verdad es que cuando uno decide ser comunicadora, y llevar tantos años en este ambiente, lo hace por ustedes, porque sabe que podemos llegar hasta sus casas con un mensaje de alegría, con un mensaje de amor, con un mensaje de cariño. Es súper complicado tomar la palabra ahora, estoy esperando que se pase un poco el nube en la garganta para poder hablar. Es difícil porque, yo creo que gracias a ti, Jenny, y eso te lo digo de manera muy, muy, muy personal, creo que he conocido el lado súper bonito de la televisión. Yo no he conocido el lado más a la tele. Mucha gente habla de que la televisión es complicada, que la televisión es cruel, que en la televisión hay competencia, que en la televisión hay celos y egos y todo ese tipo de cosas. Y tú desde el día uno que yo empecé este estudio, me diste una confianza tremenda, algo que para mí fue tremendo, digamos, en esta experiencia breve que he tenido en la televisión, lo cual he disfrutado mucho. Tú eres una persona que no solamente se preocupa de la gente que está acá en el panel, sino que también la gente que está allá de pantalla y eso lo pueden comprobar. Es un equipo tan lindo este, y que tú fuiste la líder en la pantalla y que me llena de orgullo haber trabajado contigo. De verdad que para mí tú eras una persona histórica, siempre te molesté con secación, con las cosas que te veía, con interferencia, ese tipo de cosas que para mí fueron parte y pilar de mi infancia, tanto en la televisión. Por eso llegar a trabajar contigo para mí fue un orgullo. Yo te agradezco todo. Probablemente el hecho de que esté acá también, te lo agradezco a ti, tu buena onda, tu confianza, y por sobre todas las cosas, tu entrega en todo aspecto humano. Tú eres una gran persona, Jenny. Eres una gran profesional, pero por sobre todas las cosas, una gran persona, y eso me lo voy a llevar siempre en el corazón. Te quiero mucho. Yo a ti, Osvaldo. Muchas gracias por tus palabras. Es fuerte. Yo lo único que quiero decirle a la gente que está mirándome, es que esta es una decisión pensada, no es una decisión tomada al azar, y que la vida está hecha de desafíos. A lo mejor mi ejemplo le va a servir a muchas personas que están mirando y que deciden emprender, deciden buscar nuevos horizontes, buscar nuevos rumbos, renovar las energías, renovar la creatividad, volver a probarse en otros escenarios. Y la vida está hecha de amor, de conexiones, de amor profunda, que es establecido con todos ustedes y con la gente en la casa, y que estoy segura no se van a perder. Y tú no enseñaste eso, Jenny. Oye, ya voy a seguir con todos, ya voy a seguir con la Ale. Pero Terzo Carrasco dice, ¡No, Jen Warner! No te vayas, dice una carita con lágrimas, un corazón roto. Suerte en todo. Mil bendiciones a una persona llena de luz. Te dice Terzo Carrasco, yo creo que todos pensamos lo mismo, y Radia es una luz, Jenny, maravillosa. No sé si, Ale, quieres retomar la palabra. Bueno, gracias. A ver, nuestra historia con Jenny es larga. Se remonta a los inicios de la farándula incluso, cuando éramos como tres, con Cristian Faría, los que hacíamos farándula. Nos hemos encontrado muchas veces en la vida. Y estoy segura que nos vamos a seguir encontrando. Este no es un adiós, no es una despedida. Nos reencontraremos en otro escenario, de otras maneras. Este es un cierre de ciclo para nosotros como equipo humano. Y somos un equipo súper humano. Y nos queremos un montón. Y aquí se tomó una decisión durante mucho tiempo. Nosotras con la Jenny compartimos camarín, así que imagínense todas las cosas que hablamos. Nos queremos mucho, nos queremos a nuestra familia, nuestras hijas se quieren. Entonces la verdad es que... Yo sé que van a salir rumores y la gente va a hablar cosas. Y que abren lo que quieran porque los sentimientos nuestros son los que importan. Lo que nosotros sentimos en este momento nos importa lo humano. Nos importa lo que estamos viviendo hoy. Y lo que estamos viviendo hoy es que están todos nuestros compañeros acá detrás. Mucha gente se está llenando el estudio. Oye, llene eso. Se me adelantó el año, pero todo el equipo quiere estar contigo ahora. ¡Venga, todo! ¡Dale, dale, dale! Hemos dejado las pautas, Jenny. ¡Mira lo que significa eso! ¡Hemos dejado de sacar cuñas para que el equipo esté con nosotros! ¡Pueden respirarnos para nosotros! ¡Porque tú no estás en la calle! ¡Los quiero mucho! ¡A todos! ¡Todos mis pollitos! ¡Ay, que son lindos! ¡Gracias, Raulito! ¡Gracias a todos! ¡Pónganse todos atrás! ¡Los quiero, los aboros! ¡Al lado de la llena! ¡El tracito perfecto para que sigamos hablando! ¡Mola, gracias, mi niña! ¡Pueden estar en el panel, chiquillas! ¡Pueden estar aquí conmigo! ¡Pueden estar aquí conmigo que necesito esa fuerza! Mientras esto pasa, mientras sucede esto, solo decir que para terminar y entregar la palabra a todos los compañeros que quieran hablar, es básicamente decirles que yo estoy segura, Jenny, que tú vas a ir a brillar donde estés. ¡Gracias, Ale! Que toda esa sabiduría que a nosotros nos ha entregado durante todo este tiempo va a ir a personas, a mujeres seguramente, que la necesitan más que nunca. La Jenny está entregando su sabiduría y su luz a lo largo de todo Chile para las mujeres que la necesitan y esa es una misión gigante que tú tienes en esta vida y que te agradecemos mucho durante este tiempo habernos la entregado a nosotros y sé que no nos va a separar no venir todos los días a trabajar juntos. Gracias, Ale. Oye, te tengo una sorpresa. Gracias por todo. Te tengo una sorpresa. ¿A mí? Que sí, porque tú creíais que te acuerdas en el cine. Mi marido no puede venir por la puerta porque está en estos momentos conmigo. Hijo, están en el colegio. Mi papá está mirando la tele. Cuatro años, bueno, cinco en el canal, cuatro en intruso. ¡Harto momento de la Rusia loca! De hecho, por eso te bautizamos así. Disfruta este regalito para ti, Bochini. Mira. ¡Qué lindo! ¿Sabes lo que podrías ver en tu televisión? ¡Ultra chede, José Miguel! A la mujer de este panel que tiene una nariz, escuche bien, falsa, total y absolutamente operada porque Alejandra Valle, Jennifer Warner o tal vez Camila Andrade pagaron la nariz que usted está viendo en este minuto. Hay una mujer que se operó y desde ya solo vamos a dejar a dos en juego y vamos a rescatar a una mujer que siempre ha hablado de su operación. Y la mujer de este panel que tiene una nariz falsa es a la cuenta de tres, dos, uno, Jennifer Warner. ¡No! ¡La filia más secreta de nuestra conductora Jennifer Warner! ¡No! 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 ¡Nos, por favor! ¡Nos, los, 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 los! ¡No! ¡Nos, los, los, los! ¡No! ¡Nos, por favor! ¡Gracias esta mañana! ¡No! ¡Pero por qué me hacen esto! ¡No me hagan esto! ¡Sifu Natalia, super sana! ¡Ustedes saben que yo soy así! ¡Pero vuelvan! ¡Pero vuelvan! ¡Amigos! ¡Usted me dejan sola! todo se derrumbó la pregunta es clara de Jennifer Warner la animadora con la que... me dio hasta frío hablar de esto me dio hasta frío hablar de esto la animadora con la que llevo trabajando un año está frío ¿congela gente? sí señoras y señores, este es mi refrigerador tengo varios tengo muchos tiene varios de hecho muy pronto voy a hacer rostro de una marca de electrodomésticos tengo que decirles que aquí en mi refrigerador hay mucha gente y perdonen que les de esta cara aquí en mi refrigerador la primera la abuela la primera que está en competencia es ella oye que sale bonita Pamela Giles es bonita la abuela pero igual que la abuela no está acá vivía Jenny Pamela Giles hoy no estás aquí pero yo quiero agradecerte profundamente toda la popularidad que me está entregando porque está en todos los canales qué susto qué susto porque está sacando pitutos me dicen la tontaleza porque no hay polémica que no le sirva un famoso y quiero decirle a Pamela Giles que yo ay la abuela la voy a volver a dejar dentro no 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 tiene la fortuna. Yo siempre he dicho que el día que Leoncito me dijeron que tenía que operarlo, a los tres meses de vida a las dos horas de nación, yo dije, voy a hacer un compromiso con Dios de una forma heavy. Yo le dije a Dios en ese momento, yo soy muy creyente, le dije, si tú, Dios, saca adelante a mi hijo, yo te prometo que de aquí hasta que me muera, te lo juro, yo te voy a servir. Yo te voy a ayudar en todo, en todo lo que tú me pidas. Hermosa. Kani Andrade se quiere despedir de ti, Jenny. Gracias, Jenny, por tu cariño, por haberme recibido tan bien desde el primer día, te vamos a extrañar, te quiero. Qué linda, muchas gracias, Kami, es mucho, te mando un abrazo, te adoro, lo estás haciendo excelente en Así Somos. La verdad, llegó mi momento, Jenny, te conozco desde que llegué a Chile, me diste trabajo, fuiste una de las primeras personas que confió en mí. Siempre he dicho que la red, desde que llegué a este canal, me han pasado puras cosas buenas. Hoy es mi primer dolor en este canal. Porque ha sido una bendición encontrarte en mi camino, porque eres tremenda madre, porque estoy orgullosa de ti, y porque la vida me sigue sorprendiendo, reencontrándome con personas que en algún minuto quizás nos distanciamos, y la vida hoy, a mis 43 años, me une a personas como tú, personas de un corazón noble, de una sinceridad que uno puede percibir, y solamente tengo palabras de agradecimiento para ti. Son nueve meses hoy en este programa que llevo, soy la última que entré a este panel, me cuesta mucho, pero siento que debo agradecerte públicamente por todo tu amor, y toda tu preocupación, no solamente a mí, sino a todo este equipo. Gracias, Claudita, te quiero mucho. Linda, Claudio. Oye, hemos dejado a Michael para que cierre estos saludos, porque ya se nos está acabando el programa. Sí, yo... Nosotros ya lo hablamos todo, Jenny. Yo solo decirte que te adoro con la vida, eres una mujer espectacular. No solamente estuviste conmigo en los momentos más difíciles y que probablemente nadie sabe, solo lo sabes tú. Estuviste también con mi familia y sin esperar nada a cambio. Gracias, guau, güey. Vení una mujer. La gente debería saber que lo que tú transmites en pantalla no alcanza a ser ni el 40% de lo que tienes de verdad. Eres de verdad maravillosa, te va a ir increíble. Hemos conversado todos estos días, hemos llorado juntos, pero también hemos sacado a la conclusión de que todo va a ser para mejor, porque tú tienes un corazón maravilloso. Y aquí efectivamente vamos a seguir, vamos a ir, vamos a volver, va a llegar gente. Esa es la vida. Así es la vida. Lo que duele no es ese puesto, lo que duele es tu energía. Gracias, guau. No tenerla todos los días. Te quiero mucho. Ay, yo de verdad... Yo tenemos una sorpresa que se puede tener mañana. Ahí está Raúl. Ay, qué lindo. Raúl le quería entregarte ese regalito, Jenny. No, las flores no más Jenny, Raúl. No, si acaso. Guau, qué lindo. Muchas gracias. Oye, la voy a dejar acá al lado. Sí, solo decir que le quiero agradecer a Florerías París, Florerías París.cl, que está en Américo Vespuso 1076, en Maipú, Instagram, arroba París Florería. Agradecer a cada uno de ustedes, al público, por todo este cariño. No me olviden, me voy a volver muy pronto. Acompáñenme aquí, síganme en mi cuenta de Instagram, que ahí voy a estar contando todas las novedades. Toma adelante, mierda. Vamos, vamos, vamos. Gracias por tantos años de éxito. Sigan mirando Intrusos, que es el mejor programa de espectáculo de la televisión. Suerte a todos ustedes. Los quiero con el alma. Gracias totales. Hasta muy pronto. Gracias, Lili. Hasta luego.